No olvides utilizar el código de creador aguilacalbafail en la tienda de objetos de Fortnite Hey que tal aguiluchos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy aguilacalbafail y espero que todo se encuentre muy bien Mira el día de hoy vamos a ver como conseguir todas las monedas de experiencia en esta semana número 8 de la temporada 5 de Fortnite capítulo 2 Así que vamos a ello vamos a comenzar buscando la moneda dorada solo tenemos una moneda dorada esta semana Y la vamos a conseguir en feudo furtivo justo en este árbol donde está el helicóptero caído Debemos picar el helicóptero hacer algo de rampa para poder coger la moneda dorada Pasamos ahora con la primera moneda morada la vamos a conseguir en la granja de acero Donde de hecho tenemos que hacer un desafío el día de hoy de esta misma semana número 8 Si aún no sabes cómo completar ese desafío te lo dejo por acá arriba Granja de acero primera moneda morada La segunda moneda morada la vamos a conseguir al noreste de Pantano Pegajoso Justo en esta ubicación que te estoy mostrando Recuerda encerrar las monedas moradas porque se divide en pequeñas moneditas moradas Y necesitamos recogerlas todas para llevarnos 10.300 puntos de experiencia Pasamos ahora con las monedas azules y la primera la vamos a conseguir en lago Kanoa Justo aquí dentro del agua primera moneda azul La segunda moneda azul la vamos a conseguir un poco al suroeste de Pantano Pegajoso Justo por donde están estos containers abandonados Y se encuentra también dentro del agua Aquí su ubicación La tercera moneda azul la vamos a conseguir en Kala Naufragio Aquí también dentro del agua tercera moneda azul Kala de Naufragio Ya completadas todas las monedas azules vamos a pasar con las monedas verde Y la primera la vamos a conseguir en Carretes Comprometido Justo aquí donde está la gran pancarta Ahora pasamos con la segunda moneda verde Vamos hacia Torres Saladas Y en la parte sur de Torres Saladas Vamos a conseguir la segunda moneda verde Para la tercera moneda verde Vamos a ir un poco al norte de Alameda Fligida Justo por donde está la montaña de la Tirolesa Y entre estas rocas está la tercera moneda verde Para la cuarta y última moneda verde Debemos visitar la ciudad Casita del Cazador Y justo debajo del apartamento del depredador Que visitamos en su desafío Está la cuarta moneda verde Aguilucho de esta forma completamos todas las monedas De la semana 8 temporada 5 Espero les haya funcionado el video Para hacerlo de una manera muy rápida y fácil Gracias por ver el video Aguilucho Recuerda dejar un pedazo de like Suscribirte si aún no estás suscrito Activando la campana de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete si aún no estás suscríbete 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 si aún no estás suscríb